Te damos la bienvenida primero a nuestro país, a ti y a tu cuerpo técnico. ¿Por qué Chile? ¿Por qué la Unión Española? ¿Y qué sabías de este nuevo desafío antes de venir acá? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, muy impresionado por la convocatoria, por el recibimiento. Y creo que es un nuevo desafío para mí, para el cuerpo técnico, para afrontar junto al club una apuesta, creo que un nuevo proyecto a la ambición que el club tiene y nosotros también de que el club vuelva a estar a nivel competitivo, a tener ambiciones, a ser protagonista del campeonato chileno y obviamente que si vamos por ese camino todo lo demás llegará solo. Así que vuelvo a repetir que hay que apuntar a que la gente, los dirigentes, los jugadores y sumado nosotros estemos todos comprometidos y sepamos cuál es el camino y por eso estamos acá, para acompañar a esta gran institución. Martín, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Vido Vido. Consultar, decías el tema de, quizás he sorprendido por el tema de la convocatoria acá, pero ¿cuáles son las metas que tiene esa comunidad española considerando que el club no tuvo una muy buena campaña en el último torneo? En ese sentido, estás al tanto de eso y bueno, es una meta, Filiens. Bueno, obviamente que uno viene acá para sumar desde el conocimiento y transmitir las ganas y lo que uno siempre apuntó, a estar entre los grandes, a que el equipo vuelva a más que nada dejar atrás lo que pasó y que vuelva a tener el protagonismo que ha tenido en los últimos años, como me ha tocado enfrentarlo siendo el técnico de Arsenal en Copa Libertadores, siendo campeón con la dirección de Sierra y bueno, todo eso lleva a que hoy por hoy uno se suma a este proyecto con la mayor ambición de que los jugadores vayan a captar la idea mía, que es ser un equipo protagonista en todas las canchas, un equipo obsesivo por el juego, por el entrenamiento, por el sacrificio y de esa forma llegar a los objetivos que uno se va a plantar desde el inicio del campeonato. Así que creo que es un desafío muy grande, unido con la dirigencia, que es lo que busca proyectar a que la Unión Española vuelva de nuevo a tener ese protagonismo que ha tenido en los últimos años. Sí, bueno, hoy es el contacto que tengo acá con los directivos, con Francisco, y que obviamente también lo hablé con Jorge Segovia, que fue con quien tuve la primera conversación a mi llegada al club. Creo que Jorge está muy comprometido y está involucrado en este nuevo desafío y es por eso que creo que llegamos al buen entendimiento de conocernos y saber cuál es el camino para la Unión Española. Así que a partir de mañana nos pondremos en busca de ese camino, conociendo el club, las instalaciones, lo que va a ser la proyección para el primero de junio, que va a ser el comienzo de la pretemporada, y bueno, en base a eso armar cuál va a ser el grupo de jugadores que van a estar a disposición. ¡Gracias!